damas y caballeros y seguidores de la bachata a través de bachata republic definitivamente la referencia número uno en lo que respecta bachata mis amigos en este momento me encuentro con jarón y montero señores y de verdad que ha sido una gran experiencia conocerle aquí en esta rueda de prensa del concierto de rey supremo luís vargas estoy con jarón y montero quien será una nueva propuesta saludos saludos para todos acá en esta comunidad de bachata republic un placer para mí de verdad estar acá y nada estuvimos aquí compartiendo hoy la rueda de prensa de delegado la continuación delegado de luis vargas ya que lo hicimos en el guionario pala y lo vamos a hacer aquí el 19 en la arena del cibá estamos seguidando la cobertura y bueno nos encontramos aquí con este con esta leyenda de la comunicación de la bachata y estamos dándoles dígame que cómo vamos que nos dices todo bien todo bien gracias por la poca leyenda realmente nos gusta analizar la bachata pero bueno nos hace sentir bien que nos tomen cuenta el trabajo que hacemos ya ron y más que todo queramos presentar a mi pecho que no puedo más y un artista natural siempre suena así en vivo si no realmente venimos trabajando ya hace un año que salimos formalmente con el proyecto salimos con el tema que era un veneno filtro en el chaval de la bachata lo cual estuvimos trabajando durante cinco o seis meses ya luego dimos a conocer el tema que acabamos de interpretar dios la cual salimos como en febrero y le estuvimos dando como cinco o seis meses también con su vídeo y ahora tenemos un tema nuevo con filtro en el miguel de la marga se llama en el día de 300 que dice han pasado muchos días desde tu partida y no encuentro una razón que ha sido de mi vida han pasado muchos días que casi no duermo y no encuentro las razones para este sufrimiento en el día 300 lo podemos buscar en su plataforma musical preferida y eso es lo que estamos haciendo le estamos dando como baja a esta vaina yo sé que hay mucha gente que quiere saber de dónde y por qué se inclina a grabar o a cantar el género bachata yaaron y montero es un joven nacido en pekín santiago y obviamente la bachata la traigo en las venas porque como mucha gente sabe y alguno no soy sobrino del chaval de la bachata y vengo traigo eso de abolengo aparte de inspiraciones tanto como luis vargas fran reyes santo y santo sacaria ferreira y martínez toda esa gente que nos llevaron a a degustar la bachata llamarla yo de veras sin número luis miguel jos casarán entonces número de artista que no me deje el tiempo para mencionarlo ahora mismo puedo decirle que tiene un léxico muy bueno y aparte de buen cantante también es una persona que tiene muy buen vocabulario que lo expresa muy bien y con naturalidad así que nosotros necesitamos gente así en la bachata que no solamente grande bien sino que se expresen bien y que tengan esa inteligencia que él ha estado demostrando cuál es el sueño tuyo dentro de la bachata el sueño mío dentro de la bachata yo creo que ya yo lo cumplí el sueño mío era grabar un álbum como otro talento nuevo no lo había hecho ya lo hicimos grabamos 22 temas entre ellos colaboraciones con luis miguel de la maria con un chaval de la bachata con kiko rodríguez con mucho talento nuevo rosalí y ahora insuperable richard francisco grabamos balada también fitwin miguel bravo un autor de larga data también grabamos tema de nacho estrella yo creo que ya como como bachatero yo cumplí mi rol ahora bien ya dentro de lo que la industria obviamente quisiera seguir el legado de que tiene el tío mío que tiene el chaval que tiene luís vargas seguir haciendo lo que ellos dejaron no tratar de cambiar cosas para que luego se pierda la licencia no sino seguir haciendo lo mismo con alguno que otro camión algún colorcito nuevo algo pero seguimos haciendo lo mismo ese es mi sueño sabemos que los grandes cambios no suceden de la noche a la mañana y que realmente una gente sabia no cambia todo al derecho al revés lo que hace aplica detalles verdad que funciona algunas modificaciones una más que otra modificaciones verdad y que le dan resultados ya ron y yo quería preguntarte también dentro de lo que querías o quieres o quiero dale dale ya eso es algo que es bastante larga la historia que tendríamos como que sentarnos y eso para tener un espacio más fluido digo que también como que sentarnos a tener un conservatorio sobre eso pero no hace muchos años atrás ya yo vengo trabajando formándome educándome sobre lo que es la bachata los matices las raíces si tú escuchas mi álbum al principio tú te darás cuenta que no hay muchos cambios grotescos en cuanto a musicalización en cuanto a voces letras y arreglo musical entonces vengo ya tratando ese álbum que yo hice vengo del metal de como tres cuatro años grabando o sea no fue de un día de un día para otro y nada venimos echándole gana porque voy a enviar un mensaje aquí a los nuevos talentos que vienen desesperándose cuando yo iba a comenzar mi proyecto mi manager voy fridilla me dijo a mí yaroni esto de bachata esto toma tiempo no te desesperes algo que yo sabía pero me lo reiteró entonces los nuevos talentos quieren quieren meterse a la música vamos a hablar de mi bachata no habló de otra cosa de la bachata quieren meterse a la música detrás del dinero aquí tú tienes que primero amar la bachata ser un bachatero porque los bachateros no se hacen el bachatero no hace entonces después es que vienen los frutos pero sin desesperarse guau excelente mensaje hermano finalmente una última pregunta que quiero hacerte claro cuáles contratiempos tú has tenido que vencer para ir logrando este sueño que te ha propuesto y que va en viento en popa que va bien encaminado bueno contratiempos te voy a ser sincero realmente ahora mismo yo todo lo que lo que tengo y lo he tenido lo he invertido en mi proyecto o sea en contratiempos porque tú tienes que dejar de hacer muchas cosas tienes que dejar de salir de tomar con tus amigos de ir a cenar para ayudarte invertirlo en tu proyecto y cada día seguir luchando contratiempos puede ser económico como todos los nuevos talentos lo hicieron de su bachata que nadie lo ayudó aquí vamos yo he contado con ayuda de mucha gente muy fridía nelson lópez el chaval luis miguel de la maga el kiko rodríguez un sinnúmero de personas luis vargas que no 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 terminaría ni hoy ni ni de aquí a día mencionándolo entonces el contratiempos contratiempos realmente no he tenido me siento muy agradecido con todo el apoyo que he tenido dentro y fuera de la música y creo que se puede se puede podemos echar para adelante se puede piense se está cocinando algo con el vargas ya que veo que tú estás en no lo he hablado con él de que hace una colaboración pues yo soy un artista al igual que como más de vibras y tal vez no tengo el tema en el momento para ya presentárselo para que él diga si me voy a enganchar o no y no lo he tratado pero sería un honor para mí de verdad que luis con un mensaje de su tiempo y hicieron una colaboración con gente con este principiante de bachata aspirante bachatero aspirante no ya bachatero en ejercicio si aspirante en proceso aspirante en proceso bachatero bien hermano quisiera para la niña dominicana un mensaje que quisiera decirle como artista como como persona de verdad que vas a hacer porque eres un ejemplo para ellos nada un mensaje para para los niños ya que son los más importantes en el mundo nada sigan trabajando sus sueños trabajen las cosas no se ganan de la noche a la mañana todo lleva mucho conlleva sacrificio trabajo duro esfuerzo lágrimas tiene que dejar pellejo como decimos nosotros ibaeño en cada cosa que voy a hacer y nada no te lleve de otra persona porque otra persona llegue más rápido a la meta a veces son cosas ficticias llegan de una forma que después es mejor ir construyendo pasito a pasito firmes pasito a pasito y por más cansado que te encuentres sigue trabajando en tu proyecto excelente hermano entonces yo quiero exhortarle a la gente que sigue a la bachata y sobre todo lo que sigue nuestra comunidad y nuestra web bachata reforma que sigan a este gran exponente ya lo ni montero porque de verdad que no lo había tratado en persona y me parece una persona bastante curta bastante inteligente y sobre todo talentosa en la música sigan a ya lo ni montero escuchen sus canciones porque de verdad que este es un artista que le suma a la bachata y eso es lo que nosotros buscamos aquí en bachata reforma te agradecemos hoy el alma el haber compartido con nosotros amén hermano muchísimas gracias un fuerte abrazo y mucho cariño para esa gente esa comunidad de bachata republic ya todos saben buena próxima cuídense adiós